Mirá, hace mucho tiempo que venimos avisando que si a vos te roban esto, más allá del valor de esto, el gran problema es lo que tenés adentro de esto. El acceso al home banking, el acceso al whatsapp, el acceso a las redes sociales. Te vamos a contar el caso de una mujer llamada Elena, a la que estafaron, le robaron el celu, pero ahora vamos a hablar con ella. Por lo que vengo leyendo acá, no le hicieron un manotón al teléfono, no se lo sacaron de un manotón. Imaginate que vos estuviste trabajando, te desentendiste del teléfono por un rato largo y a la 7 querés hacer un llamado y te dice que está bloqueada la línea. Será un problema de mi compañía telefónica, te ocupás más tarde. Hasta que de golpe te das cuenta que el teléfono no está andando. Hasta que al otro día entras al home banking y ves que alguien entró al home banking. Le hicieron un cambio de titularidad en la línea. Esto es algo donde no hay seguridad que vos puedas tener adentro de estos aparatos, ni con huellas digital, ni con claves, ni nada. Alguien llamó a la compañía, dijo que quería cambiar la titularidad de una línea lo hizo y a partir de ahí, este es el gran enigma, accedió a los datos del teléfono. Nico, pero cuando vos llamás a las líneas y demás, te piden un montón de preguntas, te preguntan no solo tu documento, tu fecha de nacimiento, dirección exacta... Mirá, acá hay dos temas, Domi. Hay mucha información que te piden. Uno es cómo cambiar la línea. Ponle que yo perdí el teléfono, se me rompió, me lo robaron, quiero un cambio de línea. Me va a pedir un montón de datos. Y sobre todo van a querer verme en mi cara y presentar un DNI y ver que efectivamente... Claro. Así debería ser. Segundo tema. Entrar al home banking y pedir crédito, los famosos créditos a un solo clic, que ahora lo han sacado, no está más en la portada, pero si es que vas un poquito, siguen estando. Y le sacaron un crédito. ¿Hablamos con Elena? Dale, la saludamos. Hola Elena, acá estamos. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente. Bueno, qué momento espantoso. ¿Cuánta plata tomaron en tu nombre? Pidieron un crédito de 900 mil pesos. Ay, Dios mío. Serían 72 cuotas de 61 mil pesos, 4 millones y medio de pesos. Casi me muero. Elena, vamos por partes a todo esto. La primera parte es, ¿qué es esto del cambio de titularidad de línea? ¿Cómo es que acceden a tu teléfono? Yo me entero de esta manera. El día viernes intento llamar con mi celular a una línea fija y no puedo. Me decía llamada bloqueada o que no me permitía usar el celular, la línea. Y pensé que era un problema de la otra persona, del emisor, del receptor. Y, bueno, no le di importancia. Como seguía, el WhatsApp me seguía funcionando, no le di importancia. Eso fue el viernes. Me voy de una amiga y veo que no tenía, estaba totalmente incomunicada. Llego de mi amiga y capta la señal de Wi-Fi que yo la tenía registrada y ahí me entran todos los mensajes. Bueno, me pareció raro. Digo, bueno, mañana llamo tranquila y soluciono el tema este que pensé que era un tema de configuración de mi celular. Llamo desde el celu de mi pareja a personal y ahí me dicen que el día, eso fue el sábado, me dicen que el día jueves una persona se contactó pidiendo el cambio de titularidad. O sea, imagínate mi asombro. O sea, telefónicamente pidieron el cambio de titularidad y se lo dieron. Evidentemente tenían todos mis datos. Muy, muy alarmante todo. Le pregunté si había peligro con el tema de las aplicaciones, que uno tiene todas las contraseñas. Como yo seguía teniendo WhatsApp, digamos que me quedé tranquila por ese lado. Bueno, y desde la compañía me dijeron que me quedara tranquila que no iban a acceder a ningún tipo de aplicación. Y me dirijo a personal, personalmente, que ahí me dicen que me iban a dar las conversaciones de esa persona. Voy a personal y ahí me atienden de mala manera y que no me pudieron solucionar el problema. Justo fue un sábado esto. Así que, bueno, me volví, me quedé tranquila que me habían dicho que no, que mis cuentas no peligraban. ¿Y no dan de baja ahí la línea esa que sacaron? ¿Cómo? ¿No dan de baja ahí la línea esa que sacaron? Y me quedaron en restituírmela, o sea, ellos iban a hacer la investigación y quedaron en restituirme la línea en 72 horas. El lunes se me da por entrar a home banking y veo una transferencia que supuestamente realicé yo a otra persona, a una tal Silvana. Bueno, ahí, bueno, se me encendieron las alarmas, llamé a... no tenía línea todavía, así que el celular de mi pareja llamé a mi banco para dar de baja, obviamente, a toda la tarjeta de débito y el home banking. O sea, lo que me sorprende es que yo entré con mi contraseña, home banking, y esta persona también. Bueno, me dicen que, bueno, que fuera el otro día personalmente al banco a realizar la denuncia. También fui a realizar la denuncia policial. Fui al otro día al banco para reclamar los 30.000 pesos y ahí me dice la empleada que tenía depositado 900.000 pesos en 72 cuotas de 61.000 pesos. Casi me desmayo. Los tenías... Perdón, Elena, ¿lo agarraste a tiempo ese préstamo o no habían llegado a sacarte? Evidentemente sí, porque cuando yo verifique el lunes la transferencia, tenía mi cuenta cero. O sea, que cuando me hacen el bloqueo, inmediatamente, un rato después, me ingresa el dinero porque me dice la empleada que me había ingresado el día anterior, el lunes. ¿Con cuenta bloqueada? ¿Te hacen el depósito de ese crédito? Claro, ¿no lo piensan en el banco? El home banking estaba bloqueado. O sea, la cuenta seguía vigente, evidentemente después. Pero el crédito lo habían pedido el día jueves, cuando a mí me saquean la línea, ¿entendés? O sea, vos te dan esos 900.000 pesos, pero vos avisaste y ahora se devuelven y no te van a cobrar nada extra, ¿o sí? Espero que no. Recién acabo de llamar al banco, ¿viste? Porque, bueno, yo estoy embarazada de cuatro meses y medio, así que imagínate la semana que pasé. Bueno, esperé que se tranquilizara un poco. Y, bueno, llamé recién y me dice la empleada del banco que para pedir un crédito de más de 100.000 pesos te piden cuatro preguntas de seguridad. O sea que estoy más asustada porque esa persona tiene todos mis datos, sabe dónde vivo, sabe los movimientos. Tampoco porque tengo un trabajo, somos laburantes nosotros, pero bueno. Así que, bueno, eso. Evidentemente tiene toda mi base de datos. Y no sé dónde salió, si salió de la empresa personal o del banco. Claro, pero esas preguntas de seguridad, perdón, porque acá se cruzan dos tipos de actos delictivos, ¿no? Uno el del celu, con responsabilidad de la compañía, y otro el del banco, con responsabilidad del banco. Si el delincuente tenía las preguntas de seguridad, uno en estos casos no puede no sospechar de empleados infieles. Si tenía las cuatro preguntas de seguridad, eso es más allá del teléfono, eso es del banco. Mirá, y sí, yo me dirijo, o sea, después de que me entero que tengo estos 900.000 acreditados en mi cuenta, me dirijo a personal, obviamente muy ofuscada, y desde me atendió el supervisor de personal, y me dicen que ellos no me podían dar ningún dato, ninguna conversación. Bueno, o sea, encima están encubriendo al delincuente. Claro, protegen al delincuente en vez de protegerte a vos. Yo tengo mi línea telefónica hace 15 años y ellos lo pueden comprobar fácilmente. Es increíble. Y claro, me dicen, no, no te puedo... Así que bueno, tuve que ir a hacer otra denuncia al centro territorial, y ahí me dijeron que, bueno, que si te desvía, van a poner un fiscal, para que pida las conversaciones y toda la investigación. Pero bueno, ya sabemos que acá siempre voy a tratar de intentar llegar hasta las últimas consecuencias, pero espero tener alguna respuesta favorable y que se sepa quién es el que ha hecho esta semejante... Y a vos, ¿tú cuentas, lo que vos tenías en tu caja de ahorro o en tu cuenta corriente tuyo, ¿te lo sacaron? No, no, no. No, porque yo tenía saldo cero. Estabas en cero de saldo. O sea, si hubiese tenido más dinero, me hubiesen robado... ¿Y esos 30.000, Elena, los primeros 30.000 que vos detectás, te los sacan? Te explico. El día viernes 11 de marzo me vencía la tarjeta Master, y mi pareja me transfirió 30.000 para saldar la tarjeta. Entonces, justo él me lo transfirió en ese momento. Si él me hubiese transferido 70.000, 100.000, hubiese... Se le quedaba... Se le chupaban esos. Bueno, yo tenía en mi otra cuenta más dinero, que también era para la tarjeta, iba dirigido a la tarjeta, y bueno, y eso sí lo tomó Mastercard, la tarjeta. Pero los primeros 30.000 que me pasó mi pareja, eso sí lo tomaron los estafadores. Después los otros, se ve que, por encima, yo intentaba, cuando me doy cuenta que no tengo niña, intento llamar al celular, y claro, me daba el contestador. Entonces, estaría en la expectativa de recibir los 900.000. O sea, por suerte, actúe con rapidez y... ¿Se puede, Elena, hacer el rastreo? Esto lo hemos hablado otras veces, ¿no? Con ciberdelito y demás, pero estoy pensando, si le transfirieron esos 9... Iban a ir a una tal... Fueron a una tal Silvina, que debe tener un CBU, un banco, algo. Silvina Colasso, que está el CBU, está el CUIL, y... O sea, sí, está todo en investigación. Ya te digo, yo estoy esperando, mañana pasó un poco que se... Tranquilizarme yo, porque, bueno, yo ya hice todas las denuncias que tenía que hacer. Ahora, esta semana, me voy a acercar a Fiscalía personalmente, que es el plazo, ya pasó el plazo, que me dijeron que lo va a tomar un fiscal, para preguntar, porque tiene que haber los números de IP, tengo también un CUIL... Elena... Está todo. Y bueno, y la persona que hackeó la línea, primeramente, se llama Juan Andrés Garzón, y es de Córdoba. Eso te iba a preguntar a dónde iba. Se ve que los ciberdelincuentes en Córdoba están muy profesionales, porque... Eso es lo que voy a decir. ...de cada 10 delitos que hay de estos, 8 terminan en Córdoba. Esto fue a Córdoba también. Esto fue a Córdoba, y lo que me dice el supervisor de personal es que ya tienen todos mis datos y que no me quede tranquila que me puede volver a suceder. Porque por más que yo vuelva a cambiar todo, tengo que estar atenta en tener siempre la línea. Incluso me han sugerido cambiar el número que tengo hace 15 años. Así que, bueno, una locura todo. Elena, gracias por contarnos la historia y estaremos atentos a lo que pasa y cómo evoluciona. Sí, sí. Sí, bueno, muchas gracias. Y, bueno, espero que se solucione un poco. Por favor. Ojalá que sí, Elena. Un último dato. Encontrar a los estafadores. Totalmente. Tal mal momento ya lo pasé, el estrés ya lo viví. Totalmente. Pero bueno. Gracias. No, doy el último dato para toda la gente que nos está viendo, que esto sucedió un jueves, muy probablemente última hora, no lo pregunté, pero debe haber sido. Este tipo de delitos siempre te los hacen al borde del fin de semana. Porque si uno quiere ir, si lo detectás a tiempo, el home banking no tiene horario. Las delitos son por home banking. Y no vas a ir al banco ni sábado ni domingo ni te van a atender. No, no hay nadie. Ni hay 0800 ni nadie que se haga cargo de nada. En esos dos días pueden hacer desastres. Atentos a que esto siempre te lo hacen al borde del fin de semana.